Sí, bueno, estamos demostrando el funcionamiento de este contador. Este contador se alimenta a 110 o 220, voltaje alterno. En la parte trasera tenemos sus conexiones. Y este modelo en específico, aquí va 110 o 220, y aquí va el switch para cerrar el circuito y nos vaya aumentando la cuenta. No genera ninguna acción más que simplemente contar y reseteamos. Tenemos seis cifras. En este caso aumentamos con un microswitch de este tipo. Cada que presionamos y se cierra el circuito, aumenta una unidad. Y así consecutivamente. Si apagamos el contador, pues se guarda el dato. Vamos a apagarlo, vamos a volver a encenderlo. El dato queda guardado. Y bueno, podemos incrementar la cuenta con un relevador de este tipo. Con un platino de un contactor como este, de un relevador de control. Entonces puede ser aplicado para diferentes usos. En este caso, pues bueno, lo estamos usando con un microswitch. Pero simplemente con cerrar el circuito con algún platino, con eso es suficiente. Se puede resetear con este botón. Regresamos a ceros. Y pues seguimos contando. Y nuestras ventajas, ya que va directamente conectado a 110 volts. Entonces, no requerimos alguna fuente de 12 volts. No es necesaria. Entonces, pues acá mismo, con cualquier contactor, con cualquier platino, pues hacemos la interrupción del circuito para poder aumentar la cuenta. Es un producto que comercializamos en Sultronica. Muchas gracias. Gracias.